Estamos en la mesa para presentar al Dr. Mauricio Gibrisco Gramajo Moreira. ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Tune. ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo porque les pasa a prácticamente todo y hay que tenerlo en cuenta. Cálculo en la vesícula. Es prácticamente un clásico, podríamos decir. Tal cual. Los cálculos en la vesícula, también llamado litiase vesicular, piedra en la vesícula. Más bien para entender esta enfermedad, esta patología, ten en cuenta que la vesícula es un órgano en forma de pera, una víscera hueca que se da, que está localizado, lo que es arriba, debajo y detrás del hígado. Muy bien. ¿Qué es lo que hace la vesícula? La función importante que tiene es que interviene en lo que es la digestión. Su contenido es la bilis, que es similar a la acción de esta gente. Vamos a entender hasta ahí. Es como un detergente que ayuda a la digestión. Tal cual. Es como un sachet de detergente que tenemos para lavar los platos, sacar la grasa. Muy bien. Pero hay situaciones que se enferma ese sachet. Claro. ¿Se enferma el sachet o el detergente? El sachet y el detergente, el contenido. ¿Qué es lo que pasa? Como el líquido se vuelve espeso, empieza a formar un barro biliar que se llama, que es como un sarro, y forma las piedritas. Bien. Y esto es clásico que se va dando a lo largo del tiempo. Porque, a ver, tengo un montón de amigos que cumplieron 40, 42 años y ya algunos tienen como problema la vesícula. O la famosa operación de la vesícula. Ya están operados de la vesícula. Tal cual. ¿Qué es lo que pasa? Uno de los factores predisponentes, lo que favorece, es la edad. Porque a medida que uno va creciendo, los hornos se van envejeciendo. Pero ¿qué es lo que sucede? En la vesícula normalmente se tiene que contraer para expulsar ese contenido. Se vuelve lenta y al volver lenta no puedes sacar ese líquido. Ese líquido queda contenido y favorece esas piedras. Entonces eso es uno de los factores que podría favorecer a medida que vamos creciendo con la edad, con el tiempo. No obstante, también tenemos una predisposición genética y lo que son los alimentos, la dieta, que favorece a estas enfermedades. ¿Qué es lo que hay que hacer con esto? ¿Qué sentiría si tiene algún cálculo en la vesícula? ¿O está comenzando a tener algún problema en este sachet de detergente? ¿Cuál sería el problema? Normalmente el dolor empieza lo que es en la boca del estómago y se va hacia la derecha, hacia la espalda. ¿Cómo es el dolor? ¿Se confunde el dolor de hígado? Tal cual. Uno lo atribuye como un dolor de hígado, pero es un dolor cólico que corresponde al vesícula. ¿Qué es un dolor cólico? Que es un dolor que viene y que se va. Que viene y que se va. Normalmente eso es. Cuando tiene la piedra, lo que intenta la vesícula es expulsar la piedra para que se vaya por un conducto y a quedar libre. Lo cierto es que hay situaciones que no la puede expulsar y empieza a crecer de tamaño y se llena de bichos. Y eso es una de las complicaciones que se llama colecistitis, que es una infección de la vesícula. Bien. Lo cierto es que no solamente uno puede tener un dolor que persiste, puede acompañarse de fiebre porque lleva una colección de germes. Claro, tiene infección. Sí. Tienen cuidado que uno puede tener cambios de coloración de la piel, que es lo amarillo, que se llama ictericia, que es lo que uno ve, que ese contenido no salir, vuelve al hígado y eso pasa a la sangre. Entonces se tiña lo que son las pilas y mucosas, que se llama. Bien. Por eso uno lo ve como amarillo. Tiene entonces un malestar general, náuseas y vómitos. Entonces lo importante de esto siempre es la consulta, no automedicarse porque empieza a emascarar mucho estos síntomas, tocar la panza, por supuesto, que lo hace el médico y hacer una imagen, una ecografía sobre todo para buscar el cálculo. Muy bien. Y para hacer todo esto lo tienen que buscar al doctor Morizo Gibilisco Gramajo Moreira, por supuesto. ¿En dónde lo encuentra la gente, doctor? Me puede encontrar en las redes como doctor Gibilisco Gramajo Moreira o en mi teléfono particular 381-498-9163. Bien, no hay que tenerle miedo, pero hay que, por supuesto, realizar la consulta. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias, tú no. Ariel, ¿cómo estás? Conta.